Hola, soy Daniela, una fanática de la cultura Yig, el anime, los mangas y sobre todo de Star Wars. Chicos, mi nombre es Juan Pablo Alfonso y soy un fanático de los videojuegos y también de la tecnología. Y siempre estoy buscando aplicaciones nuevas. ¡Suscríbete al canal! Comienza Free2Play, en donde conoceremos todos los resultados de los eSports a nivel mundial, además de tecnología y sobre todo, tus videojuegos favoritos. Todo el universo de mitos y leyendas, anime, cosplay y todo lo que tú quieres ver a través de ETC. ¡Free2Play! ¡No se lo pierdan!